¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Soy Marvin y hoy vamos a hacer algo completamente nuevo que nunca he hecho que es un vídeo promocional para una tienda o una empresa pequeña de aquí de mi pueblo es algo que tengo muchas ganas de hacer, he estado buscando en YouTube vídeos para ver cómo lo hacía otra gente pero no he encontrado a ninguno entonces voy a grabar todo lo que pueda, os voy a ir contando, os voy a ir enseñando a ver lo que sale y nada, a ver lo que creamos desde cero, ahora nos vemos Bien, he estado buscando un poco de referencias y he encontrado algunos vídeos muy chulos y aparte he encontrado un vídeo de un filmmaker que da tips de cómo hacer mejores vídeos para empresas y de esos tips he cogido cuatro que voy a dejar a continuación y ya vamos a salir y vamos a grabar algo increíble Tip número uno, hay que tener muy claro como creador de contenido lo que queremos por lo que antes de ir hay que prepararse bien las cinemáticas que queremos tomar qué rollo queremos que tenga el vídeo y la música, todo bien preparado Tip número dos, hay que hacerse una lista con todos los materiales y el equipo que vamos a llevar tanto objetivo, cámara, luces, micrófonos En mi caso, como solo tengo una cámara y un objetivo, pues lo tengo muy fácil por lo que vamos al tip número tres Tenemos que saber contar una historia con las cinemáticas que vamos a grabar porque no es lo mismo esto ¿Qué? Esto Bien, como habéis podido ver, hay una diferencia bastante grande entre contar una historia con cinemáticas y únicamente ponerle música a unos cuantos clips que hemos grabado por lo que hay que tener muy en cuenta esto porque es algo esencial en todos los vídeos Último tip Y este tip lo he añado yo porque me parece algo esencial La música Yo siempre busco antes de hacer un vídeo las canciones ya que al final lo que me inspira es la música Entonces yo he buscado esta Espero que esto después, cuando tengamos los clips, pues puede cambiar Pero aún así está bien tener claro qué rollo de canción queremos y qué velocidad, qué tempo Todo eso por lo que ya está con los tips Vamos a salir para afuera Vamos a buscar Vamos a salir y vamos a buscar esa tienda, esa empresa, ese negocio con el que podemos hacer un vídeo Bien, estamos en Pring, me han dejado grabar aquí Es una franquicia donde venden cartuchos de su marca y cartuchos originales a un muy buen precio Empresoras y también tienen muchas promociones Y dentro de poco abrirán su e-commerce Os dejo sus redes sociales abajo Y nosotros vamos a ponernos, bueno yo me voy a poner ahora a grabar cinemáticas A ver si sale algo guay Y ahora enseguida vais a ver el resultado ¡Suscríbete al canal! Hola, soy el Marvin del futuro Acabo de terminar de editar el vídeo Me parece que para ser el primer vídeo de una empresa ha quedado increíble Decidme vosotros en los comentarios qué os ha parecido Obviamente, es mi primer vídeo Hay muchísimas cosas que mejorar Tanto en grabación como en postproducción en la edición Pero aún así con cero experiencia Y además con una cámara de las más básicas O sea, he grabado todo esto con mi Nikon D3400 Un objetivo 18-55 sin estabilizador Vamos que lo mueves un poco y ya parece que haya un terremoto Y unas Teddycam que la tengo por ahí Que bueno, no me voy a mover porque si no se desenfoca esto Bueno, que me parece que has quedado súper bien Que hay muchas cosas que mejorar Pero para ser el primer vídeo está guay Gracias a todos por el apoyo que tuve en el primer vídeo Gracias Tengo muchísimas ganas de seguir subiendo más vídeos Tengo muchísimas ideas Tengo una libreta llena de ideas con vídeos trucos que se pueden hacer Dejarme en los comentarios eso Las cosas que os han molado del vídeo Las que no os han molado Qué mejoraríais si os parece una mierda Decídmelo Os contesto a todos Y nada Nos vemos en dos semanas Si os gusta esto suscribiros Suscribíos Compartidlo con vuestros amigos que hacen vídeo y foto Y nos vemos en dos semanas Adiós ¡Gracias!